¡Qué pase ahora! ¡Funciona el Picaunol! ¡A la perfección con Gilberto Hernández! ¡Wow! ¡Un espectáculo este jugador! ¡Hilberto Hernández! ¡Ahí está el de Fanny Carrero que siempre está en sintonía! ¡Hilberto Hernández! ¡A nota 2! ¡Gilberto Hernández con bandeja! ¡Vale 2 para Hernández! ¡Foul y vale la cesta! ¡The Forum! ¡Super mayorista! ¡Inteligente Gilberto! Y Gilberto Hernández Que está viviendo su mejor momento en el partido Y quizás de la temporada La robo ahora ¡Excelente el robo para Gilberto Hernández! ¡Mostrando buena defensa! ¡Contienen codos December! ¡Más file Sagittarius! ¡Severálёнo! ¡MayING! Ate el Destorio Canky book with me I'm spending dollars Like money is none to me I never coming back Them people under me Not the fans Yeah the haters Lotta bands on the table They say I win commercial Ain't know it They want me catching murder Ain't goin' back Put myself on my condition Who's going at? If the vibe ain't right Come back another day Biggie drip Or I start up a tighter way Remel suite We put in In the microwave Bass for 23 Like I know Michael J He can say what he want But he gotta pay Use the hot Reboche ofensivo Y ahí está Hernández Reboche ofensivo